La Universidad Mundial Campus Los Cabos realizó la Semana de la Comunidad en busca de incentivar a los estudiantes promoviendo productos, servicios y actividades con las que se pueden desarrollar a través de lo aprendido en cada una de las carreras que ofrece dicha institución educativa. Al respecto, la maestra Leilani Urrea Gutiérrez, Coordinadora de Ciencias de la Salud en la Conducta de la Universidad Mundial, comunicó que con estas actividades buscan dar a conocer el trabajo que realizan las y los estudiantes durante todo el cuatrimestre en cada una de las licenciaturas. Por ello, durante cuatro días consecutivos, se muestran a la comunidad de manera creativa productos, servicios y trabajos dirigidos a la niñez, adolescencia y comunidad en general. La idea de la Semana de la Comunidad es que toda la comunidad en general pueda ver el trabajo que hacen los chicos durante todo el cuatrimestre, durante su desarrollo en lo que es cada una de las licenciaturas. Ellos en este caso, lo que hacen es, lo que estén trabajando, lo muestran a la comunidad de una manera más creativa. Se enfocan en diferentes públicos, el área infantil, adolescentes, adultos, para llevarles la información según el lenguaje de cada uno de ellos. La idea es que ellos, pues ahora sí les puedan proyectar qué es lo que están haciendo, o sea, que puedan darse cuenta, bueno, y qué hace la persona de gastronomía, ¿no? Qué hace el estudiante de nutrición, de psicología y así diferentes empresarias. Y pues la idea es que durante todos estos días de la Semana de la Comunidad pasan diferentes jueces a evaluar pues cuál es la creatividad que los chicos utilizan, el dominio del tema, cómo se presentan ante el público, pues ahora sí que la calidez del proyecto, etcétera. Para concluir, se informó que será el día viernes 12 de abril cuando se realice la premiación a las diversas categorías divididas en alimentación, salud, salud social, gastronomía, jurídico-político, diseño y en cada una de las licenciaturas que se desean proyectar.